sean bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y en esta ocasión estamos aquí mostrando en nuestra pantalla una nueva ganadería está por primera vez la mostramos aquí en nuestro canal y es la ganadería los perlas que queda ubicada en san carlos morazán y como un nuevo servicio que tenemos si alguien de repente dice yo quiero ir conocer esa ganadería mire como llego podemos darle la dirección vía gps para que pueda llegar igualmente el contacto de las personas como siempre verdad para que usted pueda contactarse y también llegar a la vieja usanza verdad que venga por aquí cerca de acá dos cuadras para allá pero también pues si usted quiere usar la tecnología está también la ubicación por gps que se la podemos enviar y que tenemos que ofrece la ganadería los perlas de san carlos morazán como ustedes ven acá tenemos este toro guir puro es un toro guir puro con registro y por cierto el registro es de de asocebu de costa rica si es que para los que saben de qué estamos hablando o asos asocebu llamo otra vez todo verdad saben que estamos hablando de una calidad garantizada así es que y en este vídeo ustedes van a ver los resultados este es un toro guir que aquí se ha usado en esta ganadería no tanto para trabajar con línea guir digamos pero puede ser una muestra para lo que puede ser utilizado para quienes digan es que mire yo en sí no quiero tanto así verdad que trabajar con línea guir pero si ha servido para hacer encastes ya van a ver resultados adquiridos al usar este toro de raza guir con características de leche ya van a conocer unas hijas de este toro así es que ya está probado y es por eso también que está disponible y en venta no porque ya no sirva sino porque ya acá ya tuvo un uso y los que saben de eso pues saben de que se usa una temporada y ahora pues se pone disponible entonces el toro está en venta y como ustedes ya vieron ahí en el tema pues ya estamos dando el precio sé que eso les agrada y cuesta cinco mil dólares por eso es el toro guir puro con registro de aso sebu y muchos de ustedes ya saben pues checar las características por eso hemos tratado de ponérselo de frente de la agua de que el toro guir puro con para que ustedes vean todo verdad los testículos el viril la jiva las costillas la grupa la abertura de piernas la firmeza en común como separa su mansedumbre ya el color pues entero bueno todos los detalles para que usted vea sobre esta raza verdad raza guir con características lecheras que ya van a ver ustedes los resultados y los hijos e hijas de este toro que están acá en esta ganadería de san carlos que queda en el departamento de morazán algunos conocerán es un lugar que está rumbo a gotera verdad ahí está el desvío hacia la izquierda ahí queda san carlos aquí está mire aquí este toro repito vale 5 mil dólares y ahí ustedes lo van a apreciar para quien así lo desee tenemos los contactos de la ganadería los perlas para quienes así lo deseen y después de visto el toro hay que ver a sus descendientes a sus descendientes los resultados ya ven aquí se han mezclado con vaca jersey holstein brahman entonces tenemos acá todo esto para que ustedes lo miren aquí van a estar desfilando como siempre lo hacemos son los resultados con respecto a las vacas que también si ustedes desean pues están disponibles por si alguien así lo desea y esto por aquellos que dicen que ustedes sólo van a la grande ganadería si está bien quizás nos merecemos la crítica verdad y aunque le diré que así sentimos que que hemos ido a donde muy buenos emprendedores y aquí hemos que nos permitieron aquí los señores de la ganadería los perlas también dan ustedes estos resultados que chulo da para la vista bonitos colores obviamente ya son en castes resultados de en castes algunos son de primer parto van a tener su primer parto aquí tienen estas novillas que sé que también le gustan hay muchos aficionados de las novillas y son resultados a ver voy a tratar de decirles cómo me lo dijeron resultados de usar el guir puro para hacer encastes así que esta ganadería es una prueba de ellos de los resultados que hay de cómo combinar el guir con diferentes vacas que ha habido y hay acá y aquí están los resultados aquí están para que ustedes lo aprecien hay novillas y toretes en esta ocasión estamos viendo la vaquita verdad ahí están y todas disponibles como repito ustedes podemos proporcionar en gps también la información por si alguien no está interesado en el toro pero quieren alguna de estas que son ya sabrán que son hijas de ese toro guir ahí está la genética incrustada verdad así es que es un gusto para nosotros poderles mostrar imágenes de la ganadería san carlos de morazán así es que estamos esperando vamos a esperar ahí sus llamadas sus mensajes por el whatsapp tanto cristian como mi persona creo que muchos de ustedes ya saben el número de cristian pero igual lo pueden pedir o el número mío y ahí lo vamos a estar proporcionando y también por supuesto el de los señores de la ganadería los perlas y ustedes lo pueden ver para los interesados en este tipo de animales también que no no quieren en sí pureza pero quieren animales buenos también para leche acostumbrado a dos ordeños ya pues aquí es una muy buena opción por cierto antes de que se me olvide específicamente el lugar se llama san diego verdad san diego de san carlos es el municipio san diego es ahí si no se le sabría decir si caserío los san diego de san carlos del departamento de morazán son oriental del salvador y que pueden llamar amigos ahí del salvador que está usted en eeuu y tiene su ganadería acá o quiere empezar un proyecto pues esta es una muy buena opción que le recomendamos de la ganadería san carlos y aquí están viendo estos ejemplares de estos específicos y no tengo precios por si están esperando pero el toro que es el padre que vieron al inicio es decir cuesta 5000 de ahí cascas tronando lloviendo ahí ustedes dirán que les parece el precio ayer estábamos hablando de que algunos consideran los precios hoy no es el tema es de la ganadería san carlos cinco mil dólares el toro guir o sino también aquí están las hijas de él y también hay hijos sólo que ya son encastes por supuesto que ustedes los pueden adquirir y cualquier detalle como siempre les animo a que puedan poner ahí en la caja de comentarios alguna pregunta algún detalle o si nos mandan un whatsapp pueden mandarnos el enlace de este vídeo o una captura y usted dice mire me interesa esto pues nosotros ahí les hacemos la conexión verdad con con los señores de la ganadería los perlas muy bien ya estamos finalizando miren aquí unos becerritos toretitos más pequeñitos y le vamos a mostrar más sólo esténse pendientes vamos a mostrar más también de esta ganadería los hijitos del toro miren cuántos son aquí están aquí están los los resultados los hijos de el toro guir de 5000 de 5000 dólares que están dicho el precio esperamos que les haya agradado este vídeo esperen más están todavía de la ganadería san carlos tenemos algo más que les estaremos mostrando en un próximo vídeo hasta la próxima y esténse pendientes saludos saludos